Con esto, con lo de selección nacional, no fue, a ver, una buena noticia hoy, el ranking del azul y blanco. Estamos hablando que la selección guatemalteca va hacia abajo en el ranking, no mejora. Estábamos hoy en el puesto 107 y habíamos mejorado después de la Copa Oro. Sí, estamos en el puesto 107 de FIFA y en el 12 de la CONCACAF. Esa es la clasificación, 11.88.93 puntos, se perdieron 11.25 con las derrotas contra Panamá y la derrota, la otra que tuvo la selección guatemalteca, sí, contra Teñida y Tobago. Así que estas son, la verdad que no son buenas noticias, porque como bien decía Pedro, este ranking es el que va a tomar en cuenta la FIFA para la eliminatoria al mundial de junio del otro año. Sí, no es Guatemala top 10, no está en los 10 primeros lugares. Otra vez Trinidad y Tobago nos saca mejor ventaja, significa que en el tema de la eliminatoria nos va a afectar el estar fuera de los primeros 10 lugares de la CONCACAF. Recordemos que la mejor posición de Guatemala en un ranking de FIFA fue aquel puesto 50 que logró el azul y blanco. ¿Era la Ramón Maradiaga? De eso ha pasado mucho tiempo, diría que en lo que FIFA coloca, porque hay que ver que FIFA tiene el ranking actualizado al 26 de octubre, que fue el último movimiento. Ahí también te dice el ranking promedio de selección nacional. Sí. El ranking promedio, sin estar yo tan claro cómo es que lo juzgan, cómo es que sacan ese criterio, diría que, a ver, por lógica tendrías que utilizar el resto de rankings que se tienen por parte de Guatemala y me imagino que tendrán una fórmula para determinar el promedio. Sí, para hacer esa matemática. Claro, en la página de FIFA, donde está colocado el ranking, te dice claramente que el promedio es puesto 90. Pero bueno, vayamos a lo que hoy dicta el ranking, Guatemala es puesto 107. Y una de las noticias en CONCACAF es el ascenso de Panamá, porque ahora está sobre Canadá y sobre Costa Rica. Pero Panamá está muy cerca de México. Sí, porque está... Y está muy cerca de Estados Unidos, que es el primer lugar de CONCACAF. Fíjate que Estados Unidos tiene 1.675 puntos, México tiene 1.663 y Panamá 1.461. Estamos hablando que la diferencia entre, a ver, Estados Unidos y Panamá va por ahí por 400 puntos. Más o menos. Entonces estamos hablando que va en ascenso Panamá. Sí. Panamá tiene que hacer valer eso. Te digo algo, Milton. Panamá tiene que hacer valer eso, que está mejorando en el ranking, en la eliminatoria. Sí. Porque, a ver, por lo que representa en ranking Panamá, en su historial de Copas del Mundo categoría mayor, no está a la par de Costa Rica. Vamos, en participaciones en Copas Mundiales categoría mayor, Costa Rica en Centroamérica está sobre los demás. Sí. Incluso por aquella que hizo en el 2014, pero yo lo que voy es, en presencias regulares en Copas del Mundo, Costa Rica está sobre Panamá. Sí. Entonces, uno ve a Panamá y en Copa Oro, impresionante. Tres finales que no ha podido ganar. Es un elogio, te digo, honesto, porque entiendo de igual manera que a veces eso que una selección le vaya a...